Hola amigos de Youtube, hoy les voy a mostrar un Eraster Egg en el Nd2bis Vita V2 o V2 Beta Ok, vamos a ver la play, a ver, esto tiene dentro del juego A ver, es que mi cursor anda medio mal, a ver, hasta que el pop es así, le voy a llenar No lo hago por propósito, ahí, y lo diga para que se vea mejor, hasta que lo pueda poner ahí Ahí está, y ahora este tenemos, aquí estamos, ¿no? Vamos a presionar la E para que se vea eso blanco, este, vamos a fijarnos, acá está todo el mapa, ¿no? Vamos a fijarnos en esta esquina, a ver que está por acá, hasta que lo pongo en control Bueno amigos, voy a tardar un poco porque mi cursor es una mierda Ahí, ahí está, esta es la esquina Todo eso se va en directo hacia esa esquina, esperen Cursor de... Ahí, se va en directo hacia la esquina esa Y ahí, ahí la concha de mi madre Ah, bueno, esperen Vamos hasta esta esquina Vamos a retroceder un poco, hasta donde está ese árbol Una vez que llegamos, hacia donde está este pinche árbol Que debe ser saltar así Espérenme que salpó Soltan Mierda, puto whatsapp que no llegan Bueno Y ahora este saltamos sin parar, así Oye, hasta acá no paran, siguen Ya casi llegan, esperen Espérenme, parame acá a ver eso Es un poco el volumen ahí Y acá están impresionantes Mierda, ay me caía a mí vosotros Uy, 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 está, se me caigo Es cual, es cierto, el sonido lo produce este coso Espero que les haya gustado el video de hoy Lo pueden ver, está muy genial Pueden bailar Bailar Está re bueno, está este de ahí, la musiquita Bueno, espero que les haya gustado esto todo Adiós 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 Adiós